Yo llevo un tiempo diciéndolo, que yo veo cada pelea como mi última oportunidad y esta vez entiendo que sí, sí lo es. Ya si yo pierdo esta pelea entiendo que las oportunidades no van a volver. Yo tengo metido en la mente que esa prueba yo voy a hacer que él no la pase, así que yo voy a ir dispuesto a todo, él es mi boleto nuevamente a la élite, así que eso es lo que voy a hacer, tomar mi boleto. Mi querido Jason, un fuerte abrazo, como siempre con todo mi reconocimiento y cariño a la tierra de la vitamina M, la del mofongo, mofongo, mofongo. Un saludo, Ernesto, un saludo. Qué gusto, mano. Oye, Jason, bueno, se viene un combate bien interesante. Jason Vélez, Gay Flores, en el marco de Berchel Valdés. ¿Qué es esta pelea para ti, Jason? Mira, yo llevo un tiempo diciéndolo que yo veo cada pelea como mi última oportunidad y esta vez entiendo que sí, sí lo es. Ya si yo pierdo esta pelea entiendo que las oportunidades no van a volver, así que tengo que aprovechar al máximo todo y lo estoy haciendo en cuanto a los entrenamientos, lo haré el día de la pelea y esta es la pelea más importante de mi carrera porque esta pelea es la que define el futuro mío por lo pronto y por lo largo también. Correcto, fíjate que yo no sé, yo no sé si lo entiendas así y sabes que lo digo desde el más profundo respeto, pero en el papel no vas como favorito. Sin embargo, hemos visto historias, historias muy, muy bonitas en el boxeo en donde el que no es favorito da peleas bestiales y el no ser favorito motive enormemente. Y lo acabas de decir, puede ser el último tren y sé que estás dispuesto a no dejarlo pasar. Definitivamente no, y no me molesta ser favorito. Llevo ya muchos años de carrera, así que no es algo nuevo para mí. Y no importa, arriba del ring vamos a estar Gabriel Flores y yo, entonces nos toca demostrar a ambos. Así que el no ser favorito no me afecta en lo absoluto, ya yo soy un veterano, así que estoy listo, estoy listo mentalmente. Jason, platícame por favor el tema de Gay Flores, cómo lo ve un hombre con tu experiencia, que si bien eres muy joven aún, pero estamos hablando ya de una carrera sólida, una carrera que inicia en el 2007 en el terreno profesional. Vas a enfrentar a un Gay Flores que viene con 19-0, 6 knockouts, pero decía José, José en paz descanse en una canción. La juventud contra la experiencia, y creo que la experiencia puede pesar mucho. Has enfrentado a lo mejor en su momento. Mira, Gabriel Flores lo he visto, un muchacho muy talentoso, tiene tremendas habilidades, me gusta su boxeo, tiene muy buenas piernas, tiene muy buena velocidad. La habilidad bravea cuando hay que hacerlo. O sea, es bastante completo. Lógicamente carece de pegada, sin embargo, no la necesita debido a sus habilidades. Así que es un gran reto. Es un gran reto, y yo entiendo que Top Rank quiere saber si eres de verdad. Por eso me ponen a mí, para probarlo. Y yo tengo metido en la mente que esa prueba, yo voy a hacer que él no la pase. Así que yo voy a ir dispuesto a todo. Él es mi boleto nuevamente a la élite. Así que eso es lo que voy a hacer, tomar mi boleto. Me encanta lo que dices, porque cuando se habla de élite, tenemos que mencionar que has enfrentado a lo mejor. Ronnie Ríos, Jojo Díaz, René Alvarado, Ryan García, Arboleda, Oscar Valdés. Si Top Rank te mete como la costelar de la noche ante una de las estrellas en mayor crecimiento, sabe perfectamente que va a ser una pelea muy competitiva. Yo lo he dicho siempre sin respetar a nadie, pero los matchmakers de Top Rank han hecho no solamente grandes peleas, sino historias. Y esto puede ser una pelea, cuidado, que se puede robar la noche. No, definitivamente. Top Rank sabe lo que yo soy capaz, lo que yo he demostrado en el ring. Yo me gusta ser humilde, y no quiero que esto suene arrogante, pero yo me he ganado mi nombre y mi respeto. Entonces, mis actuaciones en el ring hablan por mí. Así que, pues, eso me ha abierto las puertas para que cuando quieran una pelea emocionante, me tomen en consideración. Jason, ¿qué significa para ti cada que te subes al cuadrilátero con la bandera boricua, como te lo decía, la bandera de la tierra de la vitamina M, la del mofongo, mofongo, mofongo? ¿Qué es para ti subirte con esa bandera de tanta historia en el boxeo? Mira, representar un país tan, tan bello culturalmente y nosotros somos, somos como familia en, en, en cada pueblo que estamos. Somos, somos un pueblo muy unido. Sí, en ocasiones nos vamos por rumbos diferentes y formamos guerras sin necesidades. Sin embargo, por lo general somos, somos un pueblo muy unido y, y me enorgullece representar a Puerto Rico, como tú dices, con una isla de tanta historia, eh, no solo en el deporte, sino en la música, eh, en todo, en el baile, eh, guau, Puerto Rico realmente se ha puesto en el mapa, en diferentes partes del mundo y, y para mí es un orgullo ser puertorriqueño y ser del barrio Seiba Sur de Junco. Eso me gusta porque además déjame decir algo, ojalá no me escuche mi esposa porque me va a meter un uppercut, pero mujeres bellísimas, reinas de belleza, buena comida, buena gente. Y, y yo creo que, que compartimos enormemente la tradición con México y además hay una cosa. Correcto. ¿Me entiendes? Nos gusta el boxeo, la buena música, el vivir la vida y además creo que, que tanto tu pueblo, y lo he dicho siempre y lo reiteraré, le gusta el que le guste. Si yo no fuera mexicano me encantaría ser boricua porque así lo siento. Es una tierra que a mí me ha tratado con una diferencia enorme, pero creo que además el tema de Gay Flores es un peleador que tiene sangre mexicana, sangre estadounidense, como también hay mucho boricua que tiene, por ejemplo, no sé, berlanga, sangre boricua y neoyorquina y en eso también empatamos. Sí, mira, sí, ahora tú bien lo dices, si yo no fuera boricua me hubiera encantado ser mexicano, así que estamos en el mismo bando. Qué, qué, qué bendición. Háblame por favor de, de, de las cuestiones. No, nunca preguntaría yo porque sería muy estúpido de mi parte preguntarte estrategia, pero sí quiero preguntarte de estilos, que, qué es lo mejor del estilo de flores, qué es lo mejor del estilo de Vélez. Mira, lo mejor del estilo de flores es que es muy escurridizo, tiene, como dije, tremendas piernas, usa muy bien sus piernas y su habilidad, y su velocidad, perdón. Entonces, el estilo mío, pues, yo voy a presionar, entonces, él va a estar tratando de escapar de mí, yo voy a estar persiguiéndolo, eso es lo que va a hacer el entretenido toda la noche, él, él va a estar saliéndose, yo voy a estar cerca de él en todo momento, así que, que no, no voy a dar paso a que la, a que la pelea sea aburrida, va a ser una pelea entretenida, porque él va a estar moviéndose, yo voy a estar buscándolo, vamos a estar ahí, y eventualmente, eh, se va a parar, y, y, y va a tener que pelear conmigo. Hay una cuestión que la gente, y déjame ponerlo yo como cuestión personal, entiende, yo no le quito nada a Gabe Flores, que además tuve la fortuna de narrar su, su primer combate, la historia de que asesinan a su madre, y él promete ser campeón del mundo en su nombre, hay muchos factores que, que motivan a Gabe, pero también te voy a decir algo, Gabe tiene que estar muy consciente de a quién va a enfrentar, porque creo que a Oscar Valdés, Vélez le dio una de las peleas más complicadas, si bien él te propina tu primer knockout, pero lo que tú le ofreciste a Oscar Valdés, eh, ha sido bestial, entonces, yo digo lo siguiente, Oscar Valdés tiene que ser hoy por hoy superior a, a Gabe Flores, y tú llegas con esa experiencia de haber enfrentado a tanto rival complicado, no, y, wow, eh, esto suena loco, pero, pero, quizá yo necesitaba ser noqueado, porque, yo me descuidaba mucho en mi defensa, recibía golpes, no sentía los golpes, entonces, me descuidaba, lo seguía recibiendo, entonces, eso, este knockout, este tiempo, eh, sin, sin, de descanso, he tenido que analizar tantas cosas, he tenido que, que pues, ser más cauteloso, eh, siempre voy a ser el boxeador, eh, de acción, siempre voy a ser el entretenido, sin embargo, pues, pues ahora soy más cuidadoso, eh, tomo en cuenta muchas, muchas cosas que, que pues, antes no tomaba, y soy un mejor peleador, soy un mejor peleador, lo van a ver el 20 de febrero, eh, a mí no me gusta hablar mucho, a mí me gusta demostrar, repito, eh, mi, mi estilo, mis peleas, han hecho que, que, que mi nombre y mi respeto estén. Hola, los saluda a su amigo Ernesto Amador, de No Puedes Jugar Boxeo. Si tuviste un accidente de auto o de trabajo, llama a los defensores al 866-636-3469, accidente de trabajo o de auto, ellos te ayudan. Además, si te contagiaste durante esta pandemia, o inclusive algún familiar tuyo falleció, podrías recibir una gran compensación monetaria. Llama a los defensores al 866-636-3469, la llamada es gratis, y tú no pagas un solo centavo, si los defensores no ganan tu caso. Completamente de acuerdo. Ahora, eh, quiero salirme un poco de la pelea, que por cierto va a ser, el 20 de febrero en Las Vegas, una pelea en la 130, si no, si no mal recuerdo. 132. 132 como límite. Qué bueno que lo pones en la mesa, porque mucha gente no entiende, que hay pesos en el contrato, en donde tienen ese, vamos, ese extra, ese límite, en donde, bueno, se rebasa ligeramente, los superflues, se acercan a los ligeros. Gracias por ponerlo en la mesa. Eh, pero hablemos de Oscar Valdés, qué enseñanza te deja, independientemente de eso, que es tan duro decir, el que necesitaba ser noqueado, pero, pero qué te deja de experiencia Oscar Valdés, y cómo lo ves rumbo a la pelea, con Berchel, tú que ya viviste a Valdés en el ring. Mira, primero que, que Oscar Valdés, un caballero, eh, tremendo, tremendo tipo, tan pronto se acabó la pelea, me, me dijo, wow, tú eres más fuerte de lo que pensaba, decían, decían que eras duro, pero estar contigo en el ring no es lo mismo, este, o sea, me dio mi mérito, y eso, eso es de respetarse, eh, me enseñó que, que, aunque nosotros los buceadores, siempre decimos que no subestimamos a los demás, en alguna parte lo hacemos, y, yo subestimé el que yo era el más grande, que yo era el más fuerte, claro, entonces, entendí que, que, pues mi fortaleza, mi, mi estatura, iban a prevalecer, y no, Oscar Valdés me, me, me enseñó que, que tengo que ser más inteligente, el boxeo de inteligencia, siempre lo he sabido, sin embargo, eh, repito, por alguna razón, pues, si subestimamos, si, si obviamos cosas que, que son obvias, y, Valdés me enseñó mucho, Valdés me enseñó mucho, porque, otra cosa es que, no es el más duro que me ha dado, no es el más duro, el más duro que me ha dado, ha sido Juanma López, sin embargo, Oscar Valdés, me daba golpes limpios, yo no, yo no sentía que me lastimaba, por eso yo entraba con confianza, hasta que llegó la mano, es muy preciso, y frente a Belcher, le veo muy grandes posibilidades, repito, la gente está dejándose llevar por la fortaleza, la estatura de Belcher, pero Oscar Valdés me demostró a mí que, que es sumamente inteligente, sabe hacer ajustes, y tiene un gran equipo de trabajo también, así que, que, yo le veo muy buenas posibilidades, no estoy diciendo que va a ganar, aunque me gustaría, porque, demostraría, ya, ya Valdés ha demostrado su calidad, sin embargo, ganarle a Belcher, pues, demostraría la, la calidad del, del peleador al que yo me enfrenté, así que, que, yo le deseo todo lo mejor a Oscar Valdés, se lo merece, ha trabajado para eso, y repito, tiene las herramientas para lograr una victoria, Cierro el tema de Valdés con esta pregunta, y después me voy a la parte final, agradeciendo tu tiempo, la gente dice que no, pero yo pienso que sí, entiendo que el poder de Berchel, la lona en 130, debe ser, o deben ser factores para ponerlo como favorito, pero te pregunto lo siguiente, tú que lo viviste, el poder de, 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 de knockout, la fortaleza en cuanto al golpeo se refiere de Valdés, le alcanza para noquear a Valdés, porque yo creo que esa pelea, de cualquier lado, se va por knockout, mira, lo que tiene Valdés, no es, no es que, te da, y tú sientes su fortaleza, es que es muy preciso, o sea, y, aunque no es una velocidad, extremadamente, como Ryan García, Ryan García, yo no le veía las manos, tiene su velocidad, y sabe en qué momento colocar el golpe, entonces, Bercher, si fue hace muchos años, y le pudo, le puede pasar a cualquier, fue un descuido, fue en un primer asalto, sin embargo, pues, ya, ya Bercher provolona, entonces, repito, yo espero que no se confíe, que no le pase lo que me pasó conmigo, se deje llevar por su, por su fortaleza, por su, por su pegada, y se descuide, porque, repito, Valdés es muy inteligente, y yo entiendo que sí, 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 de cualquier parte, en esa pelea, puede haber un knockout. Muy bien, querido Jason, dos cositas más, por favor, platícanos el tema, que siempre digo que suena una pregunta tonta, pero a mí me encanta hacerla siempre, ¿por qué tengo que ver tu pelea con Gay Flores? Porque, mira, ya, lo he dicho, estoy sonando repetitivo, pero es que, ver mi pelea, va a haber acción, o sea, cuando, cuando yo me subo un ring, y, y, un, un fanático piensa, Jason Vélez va a pelear, no debe pensar, si yo voy a ganar, si yo voy a perder, debe pensar, que yo le voy a hacer disfrutar, por lo que pagaron, o sea, cada vez que yo me trepe al ring, yo voy a dar el máximo, porque yo quiero, disfrutarme, lo que estoy haciendo, y me lo disfruto, y yo quiero que quien me esté viendo, lo disfrute, así que, cuando yo me subo un ring, yo les garantizo, que la pelea va a ser entretenida, eso solamente es razón para verla, porque, no saben lo que va a pasar, o sea, si pueden decir, no, va a ganar, no va a perder, pero, eso es lo bueno que yo traigo a la mesa, o sea, no, no saben, no saben, este, qué es lo que realmente va a pasar, qué estilo yo voy a traer, aunque sí, si todo el mundo sabe que voy a presionar, pero, siempre hago cosas diferentes, y siempre hago la pelea entretenida, y siempre hago, el público se lo disfruta, así que, esa es suficiente razón, para que vean mis peleas. Cerremos con lo siguiente, ¿qué le hace falta a ese boxeo puertorriqueño, que insisto, está entre los mejores del planeta, para retomar esa estatura de boxeo legendario, hoy solamente tienen al campeón, al bimbito, pero, ¿qué le hace falta a Puerto Rico, para regresar a esas alturas? Yo siento que hay un futuro enorme, están los Berlanga, están los Andersayas, seguramente, los Félix, perdón, los Tito, Acosta van a regresar, van a regresar los explosivos Machado, o sea, el mismo Verdejo puede regresar, tú mismo, pero, ¿qué le hace falta a ese boxeo boricua, para instalarse nuevamente, en el lugar que se ha ganado, históricamente? Mira, número uno, en Puerto Rico, hay mucho talento, demasiado, entonces, yo entiendo que, antes, todos esos peleadores, si muchos de ellos eran talentosos, pero, había algunos que no lo eran, simplemente, trabajaban más duro que los demás, yo entiendo que les hace falta, fortalecerse mentalmente, y, y, dejar de pensar en que, yo soy mejor, porque tengo más talento, porque soy más rápido, porque tengo más pegada, no, hay que trabajar duro, aquí en Puerto Rico, yo, yo he ido a diferentes gimnasios, sí, está el que trabaja duro, pero, también está el que se queja mucho, entonces, no, yo no voy a hacer eso, porque, o, o, piensan que, que de la manera que entrenan, es la más dura, y no buscan mejorar, o sea, siempre hay que estar innovando, mejorando, no quedarnos en, en lo pasado, o sea, siempre hay que buscar mejorar, y yo entiendo que en todos los países, lo están haciendo, excepto en Puerto Rico, en Puerto Rico, nos hemos quedado, con, no, pues, antes, antes, se corría todos los días, cinco millas, ya, eso es lo que tienes que hacer, este, y vas, y le das diarra, no, no, hay que innovar, hay que mejorar, hay que tener esas ganas, porque nos hemos encerrado, en el, ah, yo, yo tengo talento, Puerto Rico es una cuna de campeones, pero eso fue en el pasado, a nosotros nos toca demostrar, a nosotros nos toca trabajar duro, para ganarnos nuestro sitial nuevamente, así que yo entiendo que, que le, le deben poner más ímpetu, más énfasis, en el deseo de, de entrenar, y de demostrar, porque también, también queda, como yo te digo, yo me subo al ring, y yo voy dispuesto a morir en el ring, o sea, no literalmente, pero yo voy dispuesto a todo, entonces, porque yo quiero brindarle espectáculo al público, entonces, hay peleadores que no lo hacen, o sea, no se suben dispuestos a todo, y le falta ese deseo, o sea, yo entiendo que deben tener más deseo, y, y, y quejarse menos, y trabajar más. Jason, te agradezco enormemente tu tiempo, estaremos pendientes de tu combate, y te reitero, como siempre, que el canal de No Puedes Jugar Boxeo, está a tus órdenes, no solamente para ti, sino para todo aquel boricua, que quiere estar con nosotros, un boxeo que admiramos, en México también. Gracias, Ernesto, bendiciones, buen día, gracias siempre. Cuídate mucho, un abrazote. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo.